Video y tiene sonido Aquí lo paga Ok, ese es el sonido de la unión Luego de eso voy a dar mi plática ¿Qué tengo que hacer? Yo ahorita voy a hacer esto, porque por ejemplo, como va a haber otros Cuando me conecte, bueno, como hay otros Quita video, quita sonido ¡Gracias! ¡Gracias! Voy aquí Y aquí estoy Estoy hablando aquí Un clic aquí ¿Por qué? Ahí para ir, ahí está Ahora ya la pueden mover con las flechitas Gracias Buenas tardes. 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 Bueno, vamos a hacer otra. Bueno, quizás he tenido, ¿va? Sí estoy, va. Aceptar. Bueno, yo estoy aquí. Aquí hasta el final yo puedo ya... ¿Qué si ya me mirarían a mí? Sí, ahí sí. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Buenas noches a todos. Esperamos cinco minutos para iniciar, esperando que todos se conecten. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Solamente me gustaría corroborar que me escuchen. ¿Sí? Bueno. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. eh 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 ¿Verdad? El día de hoy contamos con varios invitados especiales, de los cuales vamos a mencionar dos, ¿verdad? Uno, pues ya lo conocemos la mayoría de nosotros, que es el doctor Rudy Oliver Guerrero Díaz, pues, que hizo una maestría en oftalmología en USAC. Ahora, aparte de eso, hizo un fellow de segmento anterior en el Hospital de Roosevelt. Hizo un observance en el Back Home Palmer Institute y actualmente es miembro activo de la Asociación Guatemala de Oftalmología, de la Academia Americana de Oftalmología y de la LACS. Como méritos profesionales, pues, fundador, como todos nos conocemos, de varios cogrados de oftalmología y de fellows, ¿verdad? También contamos con otro invitado especial de Argentina, perteneciente al staff de Clínica Rosari, el doctor Darío Alejandro Augusto, médico graduado de la Universidad Nacional de Rosario, médico especialista en oftalmología, formado también en este instituto donde labora actualmente. Y con una especialidad en oftalmología en la Universidad Católica Argentina, rotando por múltiples hospitales, donde está el Hospital de Pediatría de Buenos Aires, Juan P. Garrahan, entre otros hospitales. Bueno, sin más esperar, vamos a comenzar con nuestra presentación, ¿verdad? Al final de la presentación vamos a tener un espacio para debatir, para preguntas, dudas y lo más probable algunos casos clínicos. No me cambia la época. No me cambia la época. Un momentito. Bueno, este es el currículum del doctor Darío Alejandro Augusto, que les había comentado anteriormente. El doctor Rudy, que es el cual todos nosotros conocemos, ¿verdad? Bueno, el currículum del doctor Rudy, ¿verdad? Pero ahí mencionamos la parte más importante y más presaliente del doctor Darío. Bueno, primero que todo vamos a hablar un poco de historia. Pues fue en 1736 aproximadamente el doctor Benedict Doudel, que hizo las primeras descripciones acerca de lo que podría ser en el futuro, lo que hoy conocemos como que era el bono, que él lo describió como un bono puso prominente por mierda. Bueno, aquí al lado derecho, tenemos un libro hecho por el doctor John Nottingham, elaborado en 1854, en donde empezó a hablar de los diferentes defectos anatómicos y de visión de la córnea, ¿verdad? Probablemente no haya ninguna enfermedad tan rebelde hasta ahora en la medicina, tan intratable en su naturaleza y al mismo tiempo tan fatal para la visión como es la córnea cónica. Y ninguna cuya patología y tratamiento se entienda tampoco. Eso fue lo que describió el doctor Nottingham en ese año. Vamos a hablar un poco acerca de las generalidades del queratocono. Pues es una enfermedad táctica bilateral, generalmente asimétrica, progresiva, no inflamatoria, que puede llevar a un compromiso visual significativo. Aquí, como podemos ver, pues lo puse en rojo porque más adelante vamos a ir negando algunas cuerdades del queratocono, ¿sí? Ya no es así en este momento. Afinamiento y abombamiento anterior, inicialmente posterior del tejido corneal, de etiología desconocida hasta el día de hoy, que puede ser multifactorial, ¿sí? Como les comento, la mayoría de las veces es de etiología desconocida. Hay varios factores asociados a esta enfermedad, como ser la ultravioleta, la atopia, el afrontamiento, ¿sí? Asociaciones oculares como ser la conjuntivitis bernal, la aniridia, el ectopelentis, el síndrome del párpado flácido, entre otros. Al inicio de la adolescencia y progresa, pues, hasta la tercera, cuarta década de la vida. Es cuando se hace el diagnóstico de esta enfermedad hasta en el siglo pasado. Hoy en día, pues, han cambiado las situaciones gracias a los diferentes métodos diagnósticos que tenemos, ¿sí? Generalmente se ha asociado a una historia familiar aproximadamente en un 8 a 10% de los casos. Y, pues, la prevalencia es variable. En años anteriores, pues, estudios dicen que es de 54 en 100.000 habitantes. Más recientes estudios del siglo pasado, 2015, perdón, 98, 95, 266 por cada 100.000 habitantes. Y hoy en día, pues, se han reportado cinco veces más incidencia de los mencionados anteriormente, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar acerca un poquito de la fisiopatología de esta enfermedad. Que no es algo que ya está estadificado o algo así. Está en estudio todavía, pero se han llegado a consensos en estudios y papers en donde se ha declarado que esta es el origen de esta enfermedad. Primero se da un adelgazamiento estromal, que es secundario a una actividad metabólica elevada y a una redistribución de las fibras de colágeno a nivel de la córnea. Esta redistribución del colágeno a nivel de la córnea, pues, produce un estrés exotativo, produciendo así productos citotóxicos, daño mitocondrial y apoptosis, ¿verdad? Estos productos citotóxicos formados en la córnea, pues, producen, obviamente, inflamación, que es por lo que les había colocado en rojo en la primera diapositiva, produciendo niveles anormales de enzimas y moléculas inflamatorias a nivel de la córnea. También esto produce, por la inflamación, una reducción de la actividad biomecánica, produciendo un estiramiento del tejido córneal, un inculcamiento secundario. Es básicamente la parte más importante de la fisiopatología de Keratocono, donde en diferentes literaturas vamos a encontrar, pues, que se maneja de manera distinta. No inflamatorio, pues, en este momento, aparte de estos artículos que les hemos puesto en esta diapositiva, hay muchos estudios que todavía están en curso, en etapa 1, etapa 2, en donde van a demostrar, pues, que el Keratocono, pues, tiene, sí, una etapaología de carácter inflamatorio. El enigma del Keratocono. Es muy importante, pues, saber, como les comentaba anteriormente, va a parecer un poquito repetitivo, pero sí es importante saber que el Keratocono no es una enfermedad que no tiene características, así que hay que tomar datos correctos. No olvidar bastantes importantes esta esquema que le hice acá, porque se diagnostica la segunda a cuarta década de la vida, produciendo un encorvamiento corneal, una baja visual, adelgazamiento pical y una cicatrización de la corna central, que va a producir unos signos que en un momento le vamos a mostrar, ¿sí? Etiología. Pues, la etiología es variable de acuerdo a varias literaturas, pero las factores asociados más importantes son la luz ultravioleta, la atopia, el tratamiento de los ojos, específicamente hablando a nivel pediátrico, enfermedades sistémicas como es el síndrome de Down, Turner, Erdano, Marfan, y osteogenesis imperfecta. Y también está asociado a diferentes patologías oculares como ser punitivitis invernales, aniridia, ectotelentis, y síndrome del parco doflásico. Epidemiología. Pues, anteriormente se creía, pues, que era muy poco la incidencia de Keratocono a nivel mundial, pero Kramer, en los años ochenta, ha creado unos... Hoy en día, 167 a nivel de la población. Bastante importante y, básicamente, la mayoría de las razas latinas, razas negras, asiáticos, y demás. Dentro de la fisiopatología, es algo de recalcar que genéticamente se han descubierto varios genes comprometidos a nivel de esta patología, como los que miramos aquí en la diapositiva, como BS-Honbox 1, el DOC-9, el TFG-Beta, el SWAT-1, y estos últimos dos, que son los que más estudios tienen y más importantes, son el COL-4A3 y el COL-4A4. Se requiere una mayor compresión molecular para esta enfermedad, porque están en curso todavía estos estudios. Básicamente, recalcándoles el idioma anterior, que es el adelgazamiento corneal, debido a una alteración de la actividad metabólica en la cornea, aumentando las proteínas, la reducción de los inhibidores de las proteínas en el estroma, y una redistribución de las fibras texturales. Esto va a producir, consecuentemente, el estrés exubativo, medio de productos citotoxicos, daño mitofondial, y apoptosis. Y también el componente inflamatorio, que va a ser niveles anormales de enzimas y moléculas inflamatorias a nivel de la cornea. Los dejo ahora con mi compañero Gustavo Sevilla, que va a continuar con parte de la charla. Bueno, que tal y buenas noches. Les pongo esta diapositiva solamente para recordar que existen entidades clínicas para recordar desde el encombramiento corneal, que por ende va a dar una baja visual, el lápiz de la cornea que va a estar adelgazado y que puede dejar cicatrices centrales tanto en la parte, no solamente centrales, sino también periféricas. El principal va a ser en la segunda década a la cuarta década de la vida. Y bueno, estos son algunos de los signos más comunes que podemos observar en pacientes con queratocono. Por ejemplo, el adelgazamiento focal, donde vemos zonas más adelgazadas de la cornea, las testillas de Bob, el cual tienen como característica que van a desaparecer cuando hacemos presión. Y si ponemos el filtro de azul de cobalto en la lápiz de anidura, podemos ver un anillo, un anillo que se llama defleischer, que es un depósito de hierro en la base del cono. Y cuando se rompe la membrana de ese met, va a entrar lo que es el amor acoso a la cornea y va a provocar una hidropsicorneal. Igual el signo de Munson y Rissuti, no olvidarlos. En la retinoscopía vamos a observar o a tener estas famosas sombras en tijera. Todos estos signos que acabo de mencionar, a excepción del signo observado en la retinoscopía, son signos bastantes avanzados de la enfermedad. Lo ideal es siempre buscar signos subclínicos o tempranos de la enfermedad y no cuando el paciente llega con estos signos. ¿Por qué es importante esta patología? Porque es una patología en la cual se provoca visión borrosa, diplopia, astigmatismo irregular, distorsión visual y esto va a impactar a nivel escolar y a nivel laboral. Y bueno, algo más importante, ¿qué tiene que ver la indicación de trasplante con queratocono? Pues es una parte importante, ¿no? Vamos a observar que el porcentaje en pacientes que han tenido queratocono en todas las patologías ha sido bastante enorme en las últimas décadas. Aquí podemos observar en un estudio suministrado por la República Dominicana en el cual vemos que el 20% de los pacientes trasplantados tenían el diagnóstico de queratocono y se dice que es la causa segunda a nivel mundial de trasplante y la primer causa de trasplante es en retinopatía de Vaticano en 2020. Y vemos también que hay otras indicaciones para trasplante, ¿no? Comparadas con otras enfermedades, la perforación conial, el fallo del injerto, la queratopatía bulosa, entre otros, ¿no? Y vemos el porcentaje importante que se lleva lo que es el queratocono con un 33 o 37%. ¿Cuándo sospechamos de un queratocono? Bueno, las queratometrías altas en nuestro queratocono, queratometro, perdón, que nos va a decir nuestro autorefractor con un queratómetro, un astigmatismo alto, el eje lo que es el lico y que la agudeza visual mejor corregida no llega al 2020. Aquí les puse un ejemplo clásico de un paciente masculino de 25 años de edad, el cual vemos que tiene una esfera con astigmatismo alto, vemos el eje que son algos oblicos, al igual que el ojo izquierdo, y de entrada cómo están las queratometrías, ¿no? Pensaríamos nosotros que son queratometrías normales, y pudiéramos pensar que es un paciente normal, que simplemente tiene su problema de esfera y astigmatismo, pero es un paciente que no llegaba a la visión 2020. Después de mandarle a hacer un topógrafo, aunque no es parte de la plática, pero vemos un tipo de ectasia, un tipo de ectasia que es la degeneración marginal pelúcida, donde vemos un síntoma muy particular que es el signo de pinza de cangrejo. Entonces, sobre todo vamos a sospechar en pacientes jóvenes que no alcanzan el 2020, a partir de ahí empezamos a sospechar un problema corneal. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hay un anuncio, un párrafo que dice Krasner, el diagnóstico depende primero de la sospecha de la condición y luego en una evaluación cuidadosa. Entonces, primero tenemos que sospechar para hacer el diagnóstico. Y bueno, Mario, su estudio se encontró que las córneas delgadas y con patrones topográficos de keratocono tenían un mayor riesgo de desarrollar hectases diatrogénicas. Es crucial la identificación temprana de dichas córneas y un análisis topográfico utilidad de identificar cambios de la cobertura corneal anterior y posterior. Solo para recordar que para hacer el diagnóstico hay diferentes tipos o formas de hacer el diagnóstico, pero el gol estándar viene siendo el topógrafo con el principio del shampoo en el cual, como por ejemplo el Pentacam, donde ya nos va a dar información sobre lo que son las dos caras de la córnea, tanto la cara anterior como la cara posterior. O también tenemos topógrafos donde van a cambiar el principio del shampoo, junto con los discos de plácido, donde vamos a observar información tanto de la cara anterior y un poquito más de la posterior de manera precisa. Entonces, esta tecnología lo tiene lo que es el cirrus, el galileo, entre otros. Entonces, aquí tenemos un artículo en el cual menciona sobre el conceso global de las enfermedades coroniales ectásicas y el keratocono. Ya es un artículo viejo del 2015, pero bueno, lo importante de este artículo clásico es que es un conceso que nos dice lo que debemos encontrar para diagnóstico de keratocono, ¿no? Que debemos de tener una elevación posterior anormal, una distribución de nuestra paquimetría anormal respecto al centro de la periferia anormal y que sea un adelgazamiento coronal no inflamatorio. Aunque bueno, ya contó el compañero, esta definición de no inflamatorio ya se está cambiando últimamente porque se sabe que pues el keratocono tiene un microambiente inflamatorio. Dentro de los criterios topográficos para el keratocono, sabemos que el tema pues no es parte de él, el tema es el manejo práctico del keratocono, pero bueno, parte del tema nos lleva a lo que es cómo diagnosticarlo, ¿no? Y bueno, hablar del diagnóstico nos llevaría bastante tiempo, pero bueno, aquí les pongo algunos datos importantes, por ejemplo, el mapa keratométrico, que son keratometrías mayores a 47.2, el SIRACS, que viene siendo el SQUID, radio racis o la pérdida de ortogonidad, donde el eje de la hemicórnea superior con el hemi eje inferior, si hay una diferencia de 21 grados, esto es una alta sospecha, ¿no? Y bueno, el índice inferior superior o sobre superior a 3 milímetros, mayor a 1.4 de optias, también se considera sospecha, o un estigma contra la regla o oblico se considera también sospecha, ¿no? Importante mencionar que pues no solamente se necesita uno para decir que tiene el diagnóstico, sino el conjunto de varios datos nos va a orientar a más precisión al diagnóstico. También tenemos el mapa aquí métrico, en el cual mencionan la diferencia superior o inferior a los 5 milímetros sobre 30 micras, el punto más delgado que sea menor a 470, la diferencia entre el gozón entre un punto más delgado y el ápex mayor a 10 micras y el mapa de elevación tanto en la cara anterior como posterior. Un patrón de isla o puentes incompletos, valores a mayor a 12 en el mapa de elevación anterior o valores a mayor a 15 en una elevación de cara posterior. Aquí hay un mnemotecnia que se llama KISA que es K de poder central que es mayor a 47.2, la I que es el índice inferior superior mayor a 1.4 de optrias, el S o RAX que es a 21 grados mayores y la A de astigmatismo simulado corneal. Entonces les comentaba ¿cuándo vamos a sospechar? Vamos a sospechar siempre que la agudeza visual mejor corregida no llega al 2020. A partir de ahí empezamos a sospechar que se trate a lo mejor de una actasia corneal. Y bueno, este es un tema que a lo mejor es algo complejo, las aberraciones corneales. Es un término difícil de entender incluso si nos ponen las pirámides de Cernique con los polimonios sigue siendo aún más difícil de entender de cómo el rayo de luz pasa por la cornea de forma irregular. Pero si les ponemos este esquema que es un esquema más sencillo y les dijera que del 1 o del 0 y el 2 son las líneas o las líneas superiores que son las aberraciones de bajo orden donde las dos primeras se encuentran en la orilla al lado de la parte central son de estigmatismo y de la parte central son las de desenfoque. Él viene siendo las de miopía y permetropía y de aquí abajo donde se encuentra lo que es el triángulo de ahí hacia abajo son las aberraciones de alto orden. Pero si yo les dijera que solo tienen que poner con mucha atención lo que se viene siendo la parte triangular donde se encuentran englobados el triángulo como por ejemplo son el coma vertical el coma horizontal y el de aberración esférica y de la aberración por excelencia del queratocono recordar que es la combinación de la aberración cromática que es una combinación del coma vertical con el coma horizontal. Y bueno nos preguntamos qué pasa con la córnea cuando la córnea no llega o la refracción no llega al 20-20 arriba tenemos lo que es un esquema de la córnea donde vemos que esta córnea es normal perdón la parte inferior es la normal es asférica sabemos que la córnea por ende es asférica ya que la curvatura del centro es diferente a la curvatura de la periferia y vemos cómo pasan los rayos de luz sobre la córnea y estos van a formar en la parte central algo que se llama el coneide strum de este punto de menor confusión para formar lo que es la imagen y bueno en la parte superior vemos como si fuera una dilatación o un chipote en la parte de la córnea en la cual vemos que la luz hace una distracción de la luz de la córnea y hace que las imágenes se tornen irregulares como se observa la imagen derecha como en la coma por el tanto el paciente pues no llega al 20-20 ya que tenemos el diagnóstico y ahora ¿qué hacemos? es importante saber que para poder tratar el queratocono es primero comprobar lo que es la progresión ¿no? ¿por qué? porque si vamos a tratar algo pues vamos tenemos que comprobar si lo estamos tratando de manera adecuada y bueno ¿qué es progresión? bueno en el consenso global de queratocono y ectasias dicen que no hay una definición clara de progresión pero ellos arrojan ciertos criterios que son el encobarmiento de la superficie anterior el encobarmiento de la superficie exterior y los cambios de la paquimetría con adelgazamiento en la tasa de los cambios de grosor del punto más delgado a la periferia ¿no? ellos dicen que si se cumplen dos criterios ya se puede comprobar una progresión y bueno acá hay otros criterios es una tabla de criterios no validados para progresión de queratocono que muchos colegas usan y bueno se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo ¿no? con el advenimiento del topógrafo con discos de pláceos como el OPSCAM donde su aumento de la curvatura máxima de una dioptría o una curvatura mínima de más de una dioptría o en la queratometría promedio mayor a 0.75 dioptrías o una disminución de la paquimetría de más del 2% ¿no? ya se habla de que tenemos un paciente con progresión de queratocono el cual ya era motivo para hacer un tratamiento con con Crosniki ¿no? y aquí les pongo otro artículo que también menciona cuál es el mejor sistema para evaluar un paciente con un problema corneal en este artículo compara lo que es el Cirrus el Galileo el Pentacle el OPSCAM y bueno menciona como conclusión que todos los sistemas van a dar una información adecuada ¿no? el artículo menciona que no hay uno mejor ni uno superior que el de mejor es aquel que nosotros conozcamos a perfección es aquel aparato que conozcamos de pieza a cabeza ¿no? entonces cualquier aparato que veamos obtener o comprar conocernos o adentrarnos ¿no? de pieza a cabeza es lo que nos va a dar como pauta para nosotros cuál va a ser el mejor y bueno los objetivos del tratamiento el principal va a ser el corregir el error refractivo eliminar las opacidades visualmente significativas prevenir la progresión y mejorar la rigidez ¿no? aquí vemos diferentes tipos de tratamientos los anteojos no tienen efecto estabilizador pero sí tienen efecto refractivo y la ventaja es que es cómodo ¿no? desventaja es que va a provocar una pobre corrección el lente de contacto que no tiene efecto estabilizador pero sí un efecto refractivo y una ventaja es que te da una mejor visión y elimina las aberraciones la desventaja es que puede dar a largo plazo un daño coronel o la intolerancia o que puede provocar una infección si el paciente no tiene una adecuada higiene ¿no? el cross-linking lo importante lo importante de este es que tiene un efecto estabilizador no tiene un efecto refractivo algunos artículos mencionan que sí pero la mayoría mencionan que no y de las ventajas es que detiene la progresión desventajas provoca muerte celular o apoptosis y la temporalidad y el melting y de los anillos corneales tiene un efecto estabilizador sí que es muy frecuente tiene un efecto refractivo sí pero no es total es parcial y las ventajas que es reversible reajustable y es una cirugía no intraocular las desventajas es que tiene predictibilidad es limitada y provoca y los lentes intraoculares no tienen un efecto estabilizador tiene un efecto refractivo tiene una ventaja que es cómoda tiene alta predictibilidad y es una desventaja que es intraocular es irreversible aquí lo mencionan es como irreversible y trae muchas complicaciones y la queratoplastia tiene un efecto estabilizador tiene un efecto refractivo parcial ventajas que es resolutorio y desventajas pues que puede provocar un rechazo o la obtención obtención de tejidos no es parte de la plática pero bueno mencionar que los dentes van a corregir el defecto refractivo van a mejorar la visión pero no va a frenar ni a modificar el curso de la enfermedad los otros son los dentes de contacto que van a tener un impacto en el movilamiento hay varias opciones desde las gas permeables híbridos y esclerales y el efecto estabilizador es muy relativo por lo que se recomienda después del uso de cross-dinking anillos o trasplante en cross-dinking yo creo que todo el mundo lo conoce está aprobado la FDA antes del cross-dinking de 11 a 27 pacientes antes de que existiera necesitaba algún tipo de trasplante probablemente en unos 5 o 10 años este porcentaje o esta estadística baje considerablemente y bueno el efecto es que detiene la progresión del cratocono se recomienda en pacientes jóvenes en córneas claras y es un protocolo estándar de Dresden que es el que utiliza a nivel mundial y bueno aquí les pongo un pequeño video entonces como sabemos pues la córnea contiene sus estructuras fibras de colágeno que va a pasar con el cross-dinking el uso de un uso ultravioleta mala riboflavina van a hacer que estas fibras de colágeno refuercen lo que son los enlaces covalentes y de esa manera se refuerza lo que es el tejido entonces se aplica riboflavina se impregna en lo que es la córnea el estómago en las fibras de colágeno y posteriormente se aplica la luz ultravioleta como comento pues refuerza lo que son los enlaces covalentes entonces el cross-dinking con riboflavina que es un tipo de vitamina aumenta la fuerza biomecánica de la córnea hasta un 300% la riboflavina pues es una sustancia fotosensibilizadora y luz ultravioleta y estos cambios adicionales en las uniones químicas en los 300 micros del estromo anterior es lo que va a penetrar incrementa lo que es la resistencia a la digestión de la pepsina tipo de enzima y la actividad de la anticolegenasa lo que induce el engrosamiento del diámetro de las fibras de colágeno y bueno hay diferentes tipos de protocolos el protocolo estándar el transepitalial epión el acelerado el uso de iontoforesis que no es la plática pero que ya se está utilizando últimamente que es utilizar descargas eléctricas para que se penetre lo que es mayor la riboflavina otro tipo de técnicas que es hinchar la córnea o en córneas muy finas se puede penetrar incluso utilizar lo que es un lente de contacto para penetrar en córneas y el cross-linking en pediátricos entonces el keratocono en pacientes pediátricos pues hay que recordar que el deterioro visual en los pacientes pediátricos es rápido y es más severo el género es 54% masculinos de edades viene siendo de 3 a 18 años y bueno el riesgo es 7 veces mayor inclusive pueden terminar en un trasplante de córneo y se diagnostica casi siempre en estadios más avanzados hay mayor riesgo de progresión y bueno hay un error muy refractivo muy importante que es astigmatismo miópico con un 54% y pues jefes y colaboradores mencionan que el 88% de estos pacientes sin ser tratados van a tener una progresión y Soters y colaboradores mencionan que de 2.7 dioptrías van a tener un aumento en 7 semanas o 5 dioptrías en un año si no son tratados se dice que probablemente estos factores sean atribuibles a un 91% en la conjuntivitis alérgica al paciente frotador y pues estos son motivos importantes para utilizar un tratamiento muy agresivo ¿no? ¿cuándo se hace cross-linking? ellos mencionan que al momento del diagnóstico se utiliza lo que es el cross-linking y el seguimiento topográfico se hace de mayor rutina ¿no? cada 3 meses cuando se trata hay 12% de progresión 88% de estabilidad y el 60% mejora al menos una línea de visión es lo que comentaba ¿no? mencionaba en la tabla que no hay una progresión de la 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 son estudios que se han llevado a una población pedérica se ha visto que confiere una estabilidad del 81% que eso es muy bueno y este es otro artículo en el cual es un artículo original que usan cross-linking en córneas finas con una paquimetría menor a 400 o inclusive 380 micras que se puede utilizar lo que es un lente de contacto que no tenga protección contra la luz ultravioleta y se muestra que es una técnica muy segura con resultados similares en córneas normales inclusive de 450 micras esta es la comparación que ellos hacen y bueno este es un protocolo el protocolo azteca donde hacían unas pequeñas incisiones lenticulares con el fentosegundo es decir hacen un pocket con un bolsillo con la técnica SMEL donde se impregna riboflavina y se obtenían agudeces visuales de 2800 a 2026 con la mejora visual y a un año presentaban estabilidad y solo se estudiaron estos grupos por 24 meses y bueno aquí les pongo dos tablas de cuando hacer una indicación y cuando es una contraindicación por ejemplo es indicativo de hacerlos en trastornos hectásicos o post-lásic una progresión de una dioptría o mayor un aumento de una dioptría en cilindro o de 0.5 dioptría en valente esférico una diminución de paquimetría de más del 5% en tres tomas consecutivas pacientes que tienen melting hectárea y atrogénica tras implantes de anillos en prevención de islas centrales o en tratamientos suplementarios como PRK o epilásic y cuando está contraindicado paquimetría es menor o 400 micras aunque es algo relativo sabemos que algunos autores lo han implementado en menos de 400 micras en patología corneal activa en embarazo y lactancia sabemos que el embarazo y la lactancia la cornea sufre un edema entonces hay cambios importantes en el grosor y adelgazamiento de algunas corneas la alergia a la riboflavina la historia quirúrgica corneal previa el leucoma o algunas cicatrices opacidades severas el ojo seco las enfermedades autoinmunes y el recuento de células endoteliales inferior a 2000 y bueno no todo es crosslinking también vamos a lo que es anillos intracorneales es un anillo compuesto de polimetil metraquilato que es un material inerte que no provoca rechazo el objetivo de estos anillos es disminuir la curvatura corneal es decir la corrección anatómica es un procedimiento que se ideó con miopías altas pero que actualmente se utiliza en pacientes que tienen cratocono entonces son anillos que se implantan en el estorma profundo para disminuir lo que es la curvatura corneal se corrige la parte anatómica se provoca el aplanamiento y es un procedimiento parcialmente refractivo mejora lo que es la agudeza visual sin corrección y la agudeza visual con corrección las indicaciones son en pacientes con cornea clara que no que tiene intolerancia al lente de contacto que tiene una mala visión pese a usar su mejor corrección que hay una evidencia de progresión o cuando no es posible realizar un cross-linking también cuando hay una evidencia de estabilidad pero no tan importante como el cross-linking y bueno para aquellos que no han tenido la dicha de implantar lo que es un un anillo lo que es un anillo intracorneal pues hay diferentes tipos de displays o aplicaciones por ejemplo está desarrollado por la AJL que son basados en normogramas que son validados de las marcas Intax y Ferrari le ayudará con los cálculos necesarios en la elección de lo que es el mejor anillo apropiado para cada caso de gratocono que se plantee el software considera que todas las referencias de anillos son comercializados el día de hoy y bueno se actualizan cada mes entonces son softwares totalmente gratuitos donde todos tenemos acceso y esto es el Cornell Ring calculator también está en internet donde nosotros podemos poner las carotometrías del paciente la edad del paciente la refracción del paciente y nos va a dar un resultado un reporte de cuál es el anillo mejor para nuestro paciente tanto el tamaño como la técnica y bueno aquí les pongo un video es una cirugía con centosegundo el cual se va a implementar lo que es un segmento vemos inclusive cómo se desliza el segmento sin necesidad de algún otro aparato se desliza como si fuera una mantequilla es indoloro y la cirugía dura a máximo inclusive 15 minutos bueno por cuestiones de tiempo paré un poquito el video para continuar con la plática cuáles son los efectos de los anillos hay que comentar que ninguna cirugía está excepto de complicaciones o efectos adversos o desagradables anillos extruidos por ejemplo o frotadores crónicos o la colocación de anillos en muy superficiales hace que el anillo se extruya o este inclusive cuando tenemos este curvaturas mayores 75 o una opacidad importante perforaciones corneales tanto anterior como posterior una mala posición o que se migren los anillos el melting corneal dolor una gratitis infecciosa o el depósito de calcio en estos canales vemos la imagen inferior donde hubo un depósito de calcio y el anillo se salió se votó y un artículo que habla de los segmentos irregulares habla de lo que no todos los pacientes con queratocono son iguales por lo tanto no se puede elegir el mismo anillo sino que cada paciente y cada paciente con queratocono va a depender de diferente anillo inclusive son anillos irregulares según la zona afectada y bueno este es un artículo que me llamó mucho la atención que son los CARES son otro invento maravilloso se está colocando en vez de anillos estromales de polimetilmetraquilato se está colocando un segmento de cornea alogénico esto creando previamente un pocket o un bolsillo ya sea manual o con pentosegundo y recordar que las corneas no son tan rígides por lo que tenemos que tener un grosor preestablecido el cual con el pentosegundo nos va a dar los parámetros proporcionados y estos estudios son prometedores aunque bueno siguen investigación son procedimientos seguros efectivos lo que menciona en el artículo y bueno son artículos que se han publicado en el 2018 y 2019 también vamos a mencionar lo que son las lentes fáquicas que es una tendencia al cual a corregir esta deformidad de la cornea por medio de anillos o cross-dinking pero que pasa si queda un defecto entonces si queda un defecto vamos a utilizar lo que es los lentes fáquicos entonces es un monobloque de pieza única que se implanta en la cámara posterior detrás del iris para corregir las ametropiastas es un lente implantable de colámero tórico para de miopías o podemos utilizar miopías de menos 3 a menos 23 dioptrías o astigmatismos de menos 6 dioptrías entonces se recomienda en astigmatismo irregular o en keratoconos en pacientes mayores a 21 años o que no son candidatos a cirugía refractiva láser y se puede combinar con cross-dinking anillos intrastromales y keratoplastías y bueno aquí mencionan cómo es que se logra una buena cirugía refractiva son pacientes que tenían una visión de 20-400 previo y al utilizar lo que es un anillo intracorneal o un anillo o un lente plagable de colámero estos pacientes obtenían una visión de 20-30 son totalmente estables son seguros son procedimientos que le han dado seguimiento por dos años obteniendo estas mejoras agudizas visuales de 20-30 y este es otro artículo que también me llamó la atención el uso de lentes multifocales en lentes frustros o en pacientes que tienen keratocono estable lo ofrecen como una alternativa explicándole al paciente bien que sea estable aquí vemos que la agudeza visual del paciente era 20-800 y otro que era de 20-400 y que mejoraron con un lente intracular multifocaltórico de 20-25 a 20-30 respectivamente y por otra parte el trasplante de córnea aproximadamente el 12-20% de los pacientes con keratocono necesitará trasplante como les comentaba estas estadísticas es muy claro que en 5 o 10 años van a cambiar trásticamente importante mencionar que el paciente necesitará rehabilitación visual ya sea con lentes aéreos o lentes de contacto y el uso de femto proporciona lo que es una moradencia del tejido y una rápida cicatrización ¿cuáles son las indicaciones del trasplante? bueno que exista cicatriz corneal que exista queratometrías muy purvas mayor a 55 de optrías que tenga una mala agudeza visual que tenga intolerancia al lente de contactos cilindros mayor a 10 edad menor a 30 y bueno aquí se menciona que las sobrevidas de un trasplante del 90-100% es de 5 años y el riesgo de rechazo a los 5 años es de 20 a 30% también está queratoplastía laminar que es el reemplazo selectivo de la parte anterior con una disminución del periodo de recuperación y del riesgo de rechazo da mayor seguridad intraoperatoria uso de córneas de incluso de 12 días y menor riesgo de astigmatismo y de incencia de herida entonces vemos ahí un video de cómo se hace una geratoplastía lamelar y lamelar y 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 bueno por cuestiones de tiempo adelante este es otro artículo de revisión donde dice cuál es la mejor técnica para mejorar la agudeza visual si el DANC o la queratoplastía penetrante aunque bueno sabemos que las curvaturas de aprendizaje son totalmente diferentes en este estudio de Cochrane menciona que no hay diferencias en la agudeza visual entonces no menciona cuál es la mejor técnica sino que menciona que la mejor técnica es la que se adapta a cada colega y bueno este es otro artículo que menciona si retirar o extraer el tejido ellos mencionan permítame un poquito permítame un poquito les comentaba que hay un artículo este que mencionan como teoría la el retirar o extraer lo que es el tejido 180 270 inclusive 360 grados 8 milímetros de diámetro de la periferia y donde se hace una media luna y se sutura como si fuera una queratoplastía penetrante ellos dicen que la córnea es transparente y que no hay que hacerle una queratoplastía de ningún tipo su teoría es quitar el tejido al realizar una recepción en cuña y se cambie la curvatura a nivel central con una recuperación de 20-80 a 20-40 o 20-30 mejor y bueno ya por último les quiero compartir un video que dice no frotar los ojos es un mensaje simple pero que puede inclusive salvar la vista de muchos pacientes todos los oftalmólogos deberíamos ayudar o difundir este mensaje se habla que la literatura sobre el queratocono está aumentando exponencialmente y hay más de 100 artículos que apuntan la relación entre el frotamiento de los ojos y los trastornos ectásicos de la córnea el autor es también Gatien 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 Gracias. Como conclusión es, probablemente cambie la definición actual a un proceso inflamatorio, solicitar siempre topografía ante la mínima sospecha, sospechar, esto me refiero a que sean pacientes que no mejoren a 2020, no retrasar el tratamiento, sobre todo en los pacientes pediátricos, hay que ser muy agresivos, conocer todas las opciones de tratamiento para una rehabilitación visual y el crosslinking es un procedimiento confiable y seguro para conferir estabilidad. Los anillos intracorneales proporcionan un buen efecto refractivo y son estabilizadores. Los lentes fácticos como el ICL son una excelente opción y las técnicas de reemplazo corneal mediante keratoplastía continúan siendo un tratamiento definitivo para el keratocono. Y bueno, como ya vimos, pues existen nuevas opciones de tratamiento, tanto remodelamiento, que pueden ser promotedoras. Y hasta aquí termina nuestra plática. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas o el Dr. Rudy o el Dr. Darío quisieran hacer alguna aportación o algún otro colega. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación, antes que nada. Una consulta que me quedó sobre los lentes, los ICL, los fácticos, sobre la indicación. En estos casos serían en pacientes, cuando hablamos de estabilidad, ¿de qué tipo de estabilidad? Pacientes que ya han sometido algún tipo de intervención, pacientes que llevan determinado tiempo con un keratocono que no avanza, son en algún estadio en particular, porque desde mi punto de vista es bastante jugado, le decimos nosotros, bastante, no sé si decir peligroso, pero es una apuesta grande, por ahí poner un lente Fagi con un paciente con diagnóstico de keratocono. Sí, mencionaba los artículos que debe de haber una estabilidad de por lo menos de un año, que no existan cambios corneales ni paquimétricos para poder implementar algún lente fáctico. Sobre todo los pacientes adultos también. Quería hacer algunos comentarios, si se me prometían, más desde la parte quizás de oftalmopediatría, que es en realidad la que a mí me compete. Ustedes dijeron algo muy importante que está descrito, es la mayor agresividad que tiene el keratocono en los chicos, que en nuestro caso particular, la incidencia es muy baja, es muy difícil para nosotros encontrar chicos con diagnóstico de keratocono. Pude hacer una recabación de pacientes nuestros y justamente uno de los pacientes de menor edad que tenemos es un paciente de 13 años que en el 2019 se había presentado un examen oftalmológico de control, 12 años, 10 décima de visión, en autorefactómetros 0,25 y 0,50 de astigmatismo. Fue un examen normal, 10 décima de visión, en el fondo de ojo normal, no había nada, por lo menos que él haya llamado la atención al médico que lo vio en ese momento, y volvió a consultar en el 2021, a finales del 2021, poco más de un año y medio después, por disminución de la visión, y uno de los síntomas era picazón, ojo rojo, y ya presentaba un año y medio después, un keratocono en el ojo derecho, grado 3-4, con un astigmatismo topográfico de menos 6, y en el ojo izquierdo un keratocono grado 2, con un astigmatismo topográfico de menos 4 aproximadamente. Evidentemente, no sé si podría decir yo que es lo más común, porque como les digo, no tenemos por ahí una cantidad de casos como para hacer una recopilación, pero sí podemos ver con este caso en particular que la agresividad es, como avanza, digamos, es bastante importante. Y bueno, en este caso en particular estaba asociado a atopía, y que es, al menos en nuestro medio, es la causa más frecuente, si bien tenemos pacientes con síndrome de Down, o pacientes con baja visión por otras cuestiones, que se ve a veces asociado al signo dígito ocular, en nuestro medio los casos de sospechos, de keratocono generalmente están asociados a keratoconjuntivitis bernal o atopías oculares. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo hacer un comentario? Buenas noches, doctor. Lo que pasa es que el año pasado, que estuve en una rotación por Guatemala, en Fondo Azucar, tuvimos un pacientito de 5 años de edad, era un pacientito que había estado multidratado por aparente diagnóstico de conjuntivitis alérgica. El pacientito, la mamá refería que, bueno, no podía salir a jugar, le molestaba mucho la luz, de hecho que quería salir con lentes, ya no salía, le dieron esteroides, se suspendió el esteroide antialérgico, estuvo así como por dos meses, no se le, por la dificultad, no se le había realizado un auto, no se habían tomado las keratometrías. Entonces, en la consulta, cuando lo observamos, con ayuda de un pelo, nosotros le realizamos un auto, que tenía, que era 13, creo que recuerdo, la verdad no tengo exactamente ahorita las medidas de esfera y cilindro, pero sí recuerdo que las keratometrías estaban muy altas y la sintomatología era muy, realmente un cuadro como para una conjuntivitis alérgica y lo revisabas en la lámpara, no tenía gran manifestación de alergia, o sea, de papilas, de hiperemia, como para tener esa sintomatología. La verdad es que después de ahí, le enviamos al centro pediátrico, no recuerdo qué hospital, entonces ya no supe la continuidad, pero pues ya sospecha como de un keratocomb. Nosotros, una cuestión importante en los chicos es la dificultad para tomar las medidas, y eso hace que uno siempre tenga que dudar, creo yo, de las medidas que toma, porque los chicos en la fijación están más comprometidas, si estamos hablando que hay una keratitis o alguna otra cuestión agregada, también las medidas por ahí no pueden ser confiables. En nuestro medio, incluso para muchos oftalmopedatras, está discutido si realmente existe el keratocono infantil o pediátrico en sí. No hablamos de lo que es en adolescencia, en pubertad, sino en sí en pediátrico. Hay muchos oftalmólogos que creen que no existe como tal. Sí es importante en todos esos pacientes es repetir el examen las veces que sea necesario, si hay inflamación de algún tipo o hay conjuntivitis alérgica o alguna alteración en la superficie, tratarla siempre, incluso no solamente desde la parte oftalmológica, sino también con el especialista en alergias para hacer un tratamiento sistémico. Y una vez que uno tenga resuelto, por así decirlo, la cuestión más urgente del ojo rojo, de lo que puede venir agregado a esa córnea, repetir todos los estudios, creo yo las veces que haga falta para tener algo confiable, porque en los chicos yo sé que es muy difícil hacer una buena esquiascopía, a veces incluso habían dicho antes que una de las sospechas para el diagnóstico era una reflexión con un cilindro alto, cosas que muchas veces no pasan, a veces esa irregularidad de la córnea no es central, y no olvidemos siempre que la mayor parte de las medidas que uno hace en el refractómetro y demás son centrales. Nosotros por suerte donde trabajamos tenemos a disposición el Pentacam, que nos da una cantidad de datos muy muy importantes y podríamos decir que es un poco más confiable, pero no es fácil en los chicos. Entonces, estar seguro de los datos que se toman, compararlo, y no desesperarse, a veces esperar, no dilatar los tiempos, pero esperar lo que sea necesario para que esas medidas sean confiables antes de tomar una decisión. Incluso si uno requiere realizar un examen bajo anestesia, como para llegar a medidas que sean confiables, bienvenido sea. Gracias, que te se lo busco. ¿Rudy? ¿Me oí? ¿Sí me oí o no? Claro, conciso. Sí. Y lo escuchamos, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo muy bien? Muy interesante todo lo que han hablado. Y obviamente, pues yo tenía preparado algunos puntos importantes en relación a lo que es el manejo práctico del queratocono. Entonces, si ustedes están de acuerdo, voy a pasar algunas diapositivas para tratar de compartirles más o menos cuál es la línea que yo sigo dependiendo del estadio del queratocono. No sé si logran ver la pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a... Voy a pasar con respecto a... No camina, vamos a ver. Correcto. Bueno, de eso ya creo que se habló bastante, pero se lo voy a hacer así resumidito. Yo creo que va a ser unos 15, 20 minutos que voy a tocar el tema porque creo que es importante. En principio, nos olvidamos de lo que es el retinoscopio y nos olvidamos del oftalmoscopio directo. Y por ahí podemos comenzar a hacer el diagnóstico temprano del queratocono. ¿Por qué razón? Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a usar autorefractómetros, nos hemos acostumbrado a usar lupas, nos hemos acostumbrado a usar toda una serie de tecnologías que lo que nos han es retirado un poquito del diagnóstico temprano. Entonces, por favor, como primera recomendación es lo siguiente. No olviden que existe un oftalmoscopio directo, que existe un retinoscopio y que nos pueden dar información muy sencilla acerca de un estadio temprano del que es el queratocono. Y desde luego tenemos estadios severos, que esto les voy a decir cualquiera que lo vamos a ver, pero el problema básico que me encuentro con el queratocono es que cuando llegamos a los 20 años, 18 años, 17 años, muchos de los pacientes están en este estadio. Entonces, ¿qué pasó entre los 5 y 15 años de edad? Estamos hablando de 10 años que un niño ha sido totalmente abandonado en términos de valoración apropiada. Se le recetan anteojos quizás 20, 30% de la población pediátrica, pero de ellos, ¿cuánto se hace diagnóstico de queratocono? Nos olvidamos que hay historia familiar de queratocono. No valoramos a los padres. Yo creo que lamentablemente hemos perdido mucho lo que es la parte de la información clínica, que para mí es básica, en términos no solo de lo que es el diagnóstico, en términos de lo que es el seguimiento y de otras cosas. Entonces, ¿a qué nos vamos? Nos vamos a este tipo de estudios. Pero cuando nos llegamos a este tipo de estudios, Pentacam, Sirius, Galilei, etcétera, etcétera, ya prácticamente estamos hablando de un diagnóstico bien establecido de queratocono. Entonces, para mí estos son útiles, son muy importantes para ver el estadio del queratocono, pero cuando ya encontramos este tipo de hallazgos, ya tenemos córneas muy delgadas, quizás 460, 440, 450, queratometrías que todas van arriba de las 50 diopterías y tristemente con audiezas visuales bajas por aberraciones altas. Es lo mismo, valoramos ya que comas muy altas, realmente eso son, y también hacemos OCT para algunas cosas, pero realmente todo esto, créanme que realmente es cuando ya un queratocono está bien establecido. No es difícil realmente hacer diagnóstico con cualquiera de los equipos, podemos usar perfiles de producción, etcétera, pero yo creo que hay importantes hechos que nosotros hemos de determinar. Hacemos también estudios de histéresis corneal, sabemos que todos los queratoconos están bajos en histéresis, bajos en resistencia. Entonces, todo eso ya lo sabemos y creo yo que lo más importante ahora es lo siguiente. ¿Qué armas tenemos o qué elementos tenemos para lo que es, fuera de haber hecho el diagnóstico para el manejo del queratocono? Tenemos todo esto. Lo que han hablado, lentes fáquicos, lentes eudofáquicos, anillos corneales, lo que es lentes de contacto esclerales, simiesclerales, etcétera, todo ello. También lo que es anteojos, lo que es crosslinking, que sabemos que es uno de los elementos que más creo que tenemos la opción de poder utilizar en niños, pero sabemos que tienen algunos efectos negativos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo hago para simplificarme lo que es el manejo del queratocono? Uso básicamente dos indicadores. Uno, lo que es la visión corregida. La visión no corregida no me interesa, porque como decían hace poquito con respecto al lente fáquico, un lente fáquico de 20-200 puede llegar a 20-20, si quieren, pero la visión corregida de por sí ya era 20-20. El lente intraocular no le va a corregir la visión a un paciente, porque si el problema es que tiene aberraciones corneales, definitivamente, el lente intraocular tampoco le va a dar una buena visión. Entonces, por lo tanto, para mí un indicador crítico es cómo es la visión corregida del paciente. Y la clasifico muy simple. Para mí es una buena agudeza visual si es mejor de 20-40. Si es debajo de 20-40, ya es una visión limitante. Yo no digo, no espero que lleguemos a ceguera legal para decir que es una mala visión. Realmente, por debajo de 20-40, para leer, para manejar y para muchas cosas, no es fácil. Y dos, lo que es la edad. Para mí son dos los criterios más importantes que son los indicadores que me ayudan a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la edad me indica si hay una estabilidad en un queratocono. Sabemos que los jovencitos, los adolescentes van a progresar. Unos más, otros menos. Entre los usualmente sabemos que ya son corneas estables. Entonces, por lo tanto, agudeza visual y edad para mí es importante. ¿Para qué es para mí útil lo que es el examen topográfico ya habiendo hecho el diagnóstico? Me es útil por una razón muy sencilla porque me establece cuál es el tipo de queratocono. Basado en el tipo de queratocono, yo voy a saber manejar a este paciente con lo que es un segmento corneal y ya sea uno o dos voy a determinar si es una degeneración marquinal pelúcida o es un segmento simétrico, un queratocono simétrico. ¿Para qué es para mí? O asimétrico. Entonces, voy a ponerle aquí algunas muy pequeñas. Nosotros tenemos en Guatemala altitudes arriba de los tres mil y pico metros como tenemos altitudes a nivel del mar y vemos claramente que mientras más altitud hay, definitivamente el riesgo de tener un queratocono es mucho más alto por el frote que el paciente manifiesta, las queratoconjuntivitis, alergénicas y toda la serie de manifestaciones que hacen que el frotar y eso ya lo dijimos claramente que estimula lo que es la progresión. Entonces, ¿qué es lo que yo usualmente hago en los niños cuando yo miro progresión? Una dioptría o más. Tres meses, seis meses o lo que sea, pero cuando miro progresión y hay historia familiar de queratocono. No nos olvidemos de eso, es muy importante. La tasa de incidencia de queratocono en niños que tienen familiares con queratocono es mucho más alta que cualquier otro niño que no tiene relación familiar, pero definitivamente es importante ese punto. A este niño le hicimos un crosslinking y en unas 24, 48 horas le dimos mejora visual. El defecto refractivo sigue igual. Yo insisto que el crosslinking se usa para estabilizar, no para mejorar la agudeza visual significativamente. Por lo tanto, si un niño tiene mejor agudeza visual de 20, 40 y se le hace crosslinking, el paciente va a mantener una agudeza visual mejor de 20, 40. Si al paciente se le hace un crosslinking para estabilizar con una visión menor de 20, 40, el paciente va a seguir con visión menor de 20, 40, porque no es un procedimiento que es como un tratamiento refractivo que realmente sabemos que si voy a tratar con láser a un paciente con defecto refractivo, definitivamente yo lo voy a mejorar porque el tratamiento específico con láser éximal es definitivamente un procedimiento refractivo. Esto es un tratamiento que lo que hace es estabilizar. Entonces, vemos aquí otro caso, es un jovencito a los 14 años apenas, no estamos hablando de 20, de 30, apenas a los 14 años él terminó con anillos corneales en un ojo y terminó con trasplante de cornea en el otro. Yo he tenido la oportunidad de hacer trasplantes lamelares y he tenido la posibilidad de hacer trasplantes penetrantes. En algunas veces he hecho un ojo trasplante lamelar, en el otro trasplante penetrante. Me llama la atención curiosamente que la calidad de visión en un trasplante penetrante es mejor la que en un trasplante lamelar, pero ¿dónde realmente está el punto crítico? En la cornea, ¿dónde estamos colocando el trasplante, que es una cornea enferma? Entonces, una de las cosas que yo considero hipotéticamente, porque no lo hemos probado, que si yo le hago cross-linking a ese paciente, en el momento que lo voy a hacer su trasplante de cornea, probablemente le va a dar una mayor estabilidad a largo plazo. Esto simplemente es una cuestión hipotética que estoy considerando y que probablemente lo voy a estar haciendo con rutina en todos los pacientes en los cuales yo le haga trasplante de cornea, porque definitivamente un hecho es que a medida que el paciente esté peor, obviamente el estado de la cornea va a ser mucho más violento, más estrías, más cambios cicatrizales, más problemas de opacidad corneal. Entonces, es un niño que terminó con un segmento corneal en un ojo y en el otro ojo terminó con un trasplante de cornea. Posteriormente fue sometido a lo que es el cross-linking para estabilizar el segmento corneal nos estabiliza y nos mejora, pero no en todos. En algunos casos nota uno que hay un empeoramiento, no empeoramiento, sino una progresión del queratocono e inmediatamente se le aplica el cross-linking. En este caso, si vemos un paciente que tenía muy mala visión, con corrección llegó en el ojo que se le hizo el trasplante a un 20-20 y en el ojo que se le pusieron los anillos corneales y llegó a un 20-30 con una graduación relativamente poca. O sea, los resultados realmente son muy evidentes cuando uno sabe exactamente qué es lo que uno debe hacer en un paciente. Este es otro caso arriba de los 20 y pico años, odontólogo, también con un queratocono más avanzado en el ojo izquierdo que en el ojo derecho, como era un queratocono asimétrico, según la clasificación se le puso un segmento corneal en este ojo y en el otro ojo le hicimos una perca con cross-ligny de la visión de 20-60 y 20-100 que tenía respectivamente el paciente llegó a mejorar 20-40 y 20-60 sin corrección y lo más interesante es que con refracción su visión era buena y finalmente también persiste con una buena visión después del tratamiento y lo que ocurrió fue nada más que modificamos el defecto refractivo pero por modificación de lo que es el encurramiento u ovalamiento de la cornea entonces este es el caso del paciente que tiene un segmento porque era un un queratocono asimétrico 100% así que definitivamente tipo 1 le colocamos solamente un segmento corneal vamos a otro caso que es un jovencito ya de 28 años este es un paciente igual que tenía un defecto mucho más severo en el ojo izquierdo un defecto menor en el ojo derecho si vemos en el ojo izquierdo su visión era 20-60 hacerle una cirugía refractiva con láser muy probablemente no lo iba a mejorar pero el ojo derecho tenía una muy buena visión de 20-20 aproximadamente le hicimos láser en el ojo derecho nunca aisladamente de cross-linking no hago ni siquiera antes láser y después cross-linking tampoco hago cross-linking primero y después láser sino hago lo que es el protocolo de Atenas que lo que trato es de corregir la aberración corneal para que mejore la agudeza visual y es un paciente que está muy estable con una visión de 20-25 en el ojo que se le hizo el tratamiento de PRK cross-linking y de 20-20 en el ojo que se le hizo se le colocaron los segmentos corneales y su graduación relativamente disminuyó significativamente posterior al tratamiento vemos otro paciente que ya tiene puestos segmentos corneales pero igual a los 57 años ¿qué es lo que ocurre? todos pensamos en queratocono en niños en adolescentes en jóvenes pero ¿qué pasa con todos aquellos pacientes que pasaron toda su vida con queratocono? algunos con muy mala visión otros quizás usando lentes de contacto otros con anteojo pero con agudeza visual disminuida y posteriormente desarrollan catarata entonces la pregunta que yo siempre me hago es ¿qué ocurre si es un paciente que llega con una catarata densa y le hago a través de topografía el diagnóstico de queratocono ¿qué debería manejar primero? ¿la catarata? ¿o debería manejar primero lo que es el manejo del queratocono? esto tal vez lo voy a dejar al final solamente para escuchar opiniones acerca de cómo manejar un paciente con una catarata catarata que nos llegan a nosotros de percepción de luz colores o movimientos de manos que son muy densas y que lamentablemente no sabemos si la agudeza visual que estaba disminuida fue por el queratocono crónico que tenía o porque la catarata le indujo esa visión entonces ¿cómo manejar ese tipo de pacientes? entonces la paciente con segmentos corneales se les colocó un lente intraocular y hace dofáquico por factor edad una señora que tenía ya 57 años y su agudeza visualmente significativamente buena ojo vamos a colocar lentes intraoculares fáquicos pseudo fáquicos ante ojos en pacientes que tienen estabilidad y visión corregida no en pacientes que tienen mala visión o que tienen progresión ¿por qué? porque entonces realmente no estamos corrigiendo el problema que está en la córnea sino simplemente estamos queriendo resolver un problema en lugar realmente donde no corresponde esta es la pacientita ya operada 24 horas después sus dos segmentos corneales igual en ambos ojos este se le operó primero este ojo el que es el ojo izquierdo y posteriormente se le va a operar el ojo derecho la paciente está muy contenta su visión muy buena y tiene ya un buen tiempo de estar usando sus lentes intraoculares este es otro paciente también veintipico años de edad operado por un trasplante de cornea en ambos ojos como resultante de que de lesiones muy severas de ambos ojos entonces si ven la cornea está muy bien las misiones son muy buenas pero ojo ¿por qué siempre dejamos por último trasplante de cornea? porque la tasa de riesgo en términos del rechazo y la progresión incluso en esos pacientes puede continuar por lo tanto mientras más uno puede utilizar otros métodos mejor y ojo ¿cuál es la clave de minimizar la posibilidad de un trasplante de cornea? diagnóstico temprano tratamiento preventivo de progresión temprano estamos hablando en los primeros 10-15 años de vida del paciente y eso nos va a reducir significativamente la necesidad de trasplante de cornea y entonces vamos a llegar al punto de que el trasplante de cornea no va a ser el queratocono el grupo de pacientes que más requieren en este momento el trasplante de cornea en este momento nosotros tenemos en un departamento que es como un estado de México tenemos un departamento de Guatemala que tiene una población de 1.3 casi casi el 1.4 millones de habitantes y coordinadamente con los profesores vamos a valorar ahorita la agudeza visual en los niños de 275 mil niños y de ahí vamos a valorar a todos aquellos que tengan agudeza visual de menor de 20-40 para determinar realmente si el problema es refractivo si el problema es queratocono o qué está pasando con esa población interesantemente ese departamento tiene altitudes arriba de 3.000 como altitudes tan bajas como de 200 o 300 metros sobre el nivel del mar entonces vamos a poder ver niños que son desde primaria preprimaria incluso lo que son básicos que es más o menos hasta los 13 14 años entonces vamos a poder sacar una estadística de realmente qué es lo que está pasando en el queratocono en una población que es muy significativa poblacionalmente en Guatemala entonces resumidamente yo manejo mi queratocono según visión corregida y según edad ¿qué significa esto? si la agudeza visual corregida es buena mejor de un 20-40 puedo poner anteojos puedo ponerle un lente de contacto puedo hacerle un protocolo de Atenas puedo colocarle segmentos corneales puedo colocarle un lente fácico o le puedo hacer una facorrefractiva dependiendo de la edad del paciente ¿por qué? porque la agudeza visual va a mantenerse bien con cualquiera de esos métodos que haga y lo segundo si la agudeza visual es peor de 20-40 entonces obviamente voy a poner lentes esclerales voy a colocar segmentos y si voy a hacer un trasplante de cornea la pregunta que yo insisto en hacerme hipotéticamente ayudará a hacer lo que es el cross-linking estabilidad mayor para la cornea que estoy colocando no la donante sino para la receptora es algo que estamos como protocolo tratando de hacer en estos jovencitos que requieren o personas que requieren trasplante de cornea y que tienen lo que es un queratocono ¿cuál es otro punto importante que es importante considerar? el queratocono está altamente relacionado a lo siguiente a medida que hay más hallazgos clínicos más hallazgos de imágenes que se vean claramente mucho peor la agudeza visual de ese paciente va a ser peor o sea que hay una consistencia entre la severidad del daño y la agudeza visual dos los estudios en un momento dado no nos valoran progresión si nos podemos hacerlo a través de perfiles pero hay que hacer seguimiento solamente notan cuál es el estadio de ese queratocono en ese momento y qué tipo de queratocono tenemos cuál es otro otro punto importante que nos ayudan a clasificar y elaborar indicadores indicadores de riesgo que nos vamos a poder determinar cuál es la cómo se relaciona el daño en relación a la agudeza visual y nos dan obviamente información acerca de la estructura corneal qué significa resistencia grosor de la cornea tipo de cantidad de efecto refractivo que el paciente pueda tener y por último qué puedo decir al final de todo esto yo no manejo muchos niños con síndrome de Down no manejo derlos no manejo casi ningún paciente con enfermedades asociadas manejo mucho jovencito normal y mucho niño normal con queratocono entonces realmente yo creo que la población que nos debe preocupar obvio creo que es importante dirigir nuestra atención a este grupo que tienen enfermedades sistémicas pediátricas asociadas a queratocono pero también nos debe importar mucho saber de que existe una población sana bastante importante que se confunde el defecto refractivo y que no lo investigamos por la presidencia de queratocono muchos llegan con diagnóstico de ambliopía debemos de evitar ese diagnóstico para mí la ambliopía es un diagnóstico de exclusión cuando yo he investigado todo lo que realmente pudiera ser como posible causa de baja visión en un paciente entonces es importante diagnóstico temprano seguimiento cercano y pronto tratamiento para evitar progresión y eso nos va a disminuir el riesgo de trasplante de corneo lo otro punto que es importante es que la edad de tratamiento insisto adecuado idealmente se debe basar en edad porque nos determina progresión y la agudeza visual corregida no la agudeza visual sin corrección porque nos determina cuál debería ser el tratamiento que deberíamos de colocar según la agudeza visual y pongo por qué pongo de último evitar procedimientos innecesarios hay hábitos inapropiados por desconocimiento por lo que sea que aplican crosslinking en pacientes arriba de los 30 y pico 40 o 50 años que no tienen ninguna indicación de hacerle un procedimiento innecesario ¿por qué? porque estamos arriesgando al paciente de una queratitis infecciosa una queratitis hepética o un proceso infeccioso o una epitelización lenta otro punto importante no hacer crosslinking de los que duran 30 minutos asociado a lo que es el crosslinking asociado a lo que es el láser ¿por qué? cuando hacemos tratamientos con crosslinking que dura 30 minutos la epitelización es mucha más lenta y el HACE que se puede desencadenar es mucha mayor si lo asociamos con lo que es el crosslinking yo soy más amigo de desepitelizar la córnea que utilizar una córnea epitelizada porque el efecto es mayor aunque reducimos el tiempo pero el efecto es mayor y definitivamente prefiero hacerlo incluso un niño quitar un poco de epitelio que se absorba la riboflavina porque me da una ventaja que me da más predicción del resultado que va a tener este paciente no inmediato sino que a largo plazo así que es más o menos la forma como yo manejo lo que es el keratocono coloco bastantes segmentos bastantes lentes fárquicos combinaciones entre segmentos corneales lentes intraoculares segmentos corneales con lo que es lentes incluso esclerales o semiesclerales los lentes en la córnea para este grupo de pacientes no es lo mejor los esclerales son mucho más confortables más tolerables aunque son más difíciles de colocar y mientras más jóvenes pues tienen más riesgo más beneficio de poderse colocar así que básicamente la manera como yo hago lo que es el manejo simplificado de mi manejo de keratocono y pues si tienen alguna pregunta alguna cosa que quisieran yo con mucho gusto se las puedo apoyar esto es para los que han ido a visitar ya han estado en la clínica de Abobo en Tenango es los famosas la sierra de los cuchumatanes arriba de los 3.300 metros si ustedes pueden ver las nubes una la ve a través del cerro y al fondo ustedes podrán ver unas puntitas de volcanes porque se logran ver de 3 a 4 volcanes en todo lo que es la parte que va hacia el sur de Guatemala así que están invitados ya sé que los amigos y compañeros que han llegado de Guadalajara pues los llevamos a este lugar y sé que algunos de los residentes han llegado también a conocer esta tierra tan hermosa que es Guatemala así que muchísimas gracias por su atención gracias doctor yo sí voy a agregar algo lo que comentaba Miranda por ejemplo decía ¿qué puedo hacer si el niño no me coopera? recuerden ya lo que dijo el doctor Rudy el Brugner nos ayuda bastante si bien a veces la retinoscopía es difícil en ellos van a ver estas sombras en tijera que ya habló Gustavo un poco o por lo menos esa sombra que no es regular que es irregular y tú dices no es tanto la cooperación del niño es que hay algo en la córnea que no me permite hacer correctamente la reflexión del paciente la otra cuestión del Brugner pues que pueden ver esas ciertas irregularidades corneales que ya les pueden dar una idea por qué el astigmatismo es así yo a diferencia del doctor Busto sí he tenido un poquito más de pacientes pediátricos de menor edad con queratometrías altas que no me cooperó para hacerle topografías tenía 5 años tenía queratometrías de 53 obviamente no me cooperó tampoco para ver la paquimetría era un niño abandonado venía de una casa hogar entonces fue un tema bastante difícil para los cuidadores decirles que era de trasplante corneal este el paciente no regresó porque estamos en un medio privado otro que sí pude darle al menos crosslinking fue un niño de 9 años solamente pude darle crosslinking a un ojo el otro hizo un hidrox a las dos semanas de que yo lo revisé ya está con un trasplante corneal en un ojo el otro dada la severidad del paciente ya también va que huele en el otro ojo del crosslinking para trasplante corneal está en vigilancia digo sí hay varios casos que tenemos en nuestra población que si bien es muy bueno que no tenemos una incidencia tan alta como dice el doctor Rudy que con ellos sí hay un poquito más sí hay bastante en nuestra población pero muchas veces no se detectan porque no llegan a la consulta como primera intención a eso ya los llevan a veces más grandes porque son niños que se quejan los maestros de que no ponen atención o los mismos papás dicen no pues como que para la escuela no la hacen y ya por última instancia los llevan a revisarse a ver por qué motivo no ven bien quizás un buen punto para compartir este hecho también que creo yo que sí es bueno que lo sepan en lo siguiente recuerden que el queratocono es una enfermedad que se manifiesta principalmente en la parte inferior de la córnea entonces no se conformen con hacer queratometría como les digo en la retinoscopía y lo que es el reflejo les puede dar mucho mejor información en niños que lo que es la queratometría por la ubicación usual del queratocono que casi es un 80% inferior y apenas un 15% en el centro entonces hay cosas que nos puedan ayudar mucho más dos la variación de refracción el paciente la nota uno con un seguimiento que hay que hacerlo relativamente muy cerca no vale poner a un niño que tenga un defecto refractivo astigmático con astigmatismo oblico porque lo estamos diciendo o vertical con alguna variante o una historia familiar de queratocono que uno le diga mire vengase en un año realmente estamos perdiendo un tiempo valioso esto para mí es una enfermedad de pediatras oftalmólogos no es una enfermedad para los de segmento anterior o para córnea porque cuando los pacientes llegan a esa edad créanme ya es tarde para mí un generalmente de 15 años para arriba estar de lo que es el diagnóstico porque ya estamos o queriendo regresionar la enfermedad o queriendo tratar de estabilizar la progresión en pacientes que tienen daño importante de la agudeza visual por las aberraciones que se han inducido de alto orden entonces yo sí insisto mucho que la clave es el diagnóstico en la niñez de esta enfermedad y para mí esa es clave de niños que se frotan y un día discutía con alguien ¿no será que el frotarse los ojos es un signo del queratocono y que realmente lo que el niño ya son niños de que por sí van a tener queratocono y que realmente se están frotando porque es un signo del queratocono o son signos o son niños que obviamente pues tienen el problema que se frotan los ojos y que definitivamente empeora el queratocono pero no será que ya de por sí esos niños ya tienen un problema solamente lo planteo como una idea tal vez un poquito extravagante pero también habría que considerar que tal vez el plurito no solo es que induce el queratocono o que empeora el queratocono pero a lo mejor podría ser un signo de queratocono temprano no lo sé solamente una teoría doctor le hago una consulta recién fue claro cuando hablaba de lentes esclerales y quería saber si hay algún caso en donde utiliza el lente escleral de entrada por así decirlo como primera opción no sé se me ocurre en aquello que tiene un queratocono grado 1 donde uno no sabe lo quiere esperar para ver si progresa o no lo usa usted como una intervención primaria digamos usualmente no me gusta por qué razón porque primero no me estabiliza segundo me enmascara la enfermedad entonces yo lo voy a utilizar en aquellos pacientes donde yo realmente veo que la visión que que tienen no es muy buena visión que realmente antes de someterlo tal vez a una cirugía como un trasplante o incluso a colocarle o incluso después de segmentos pero generalmente no los manejo de entrada tal vez estoy haciendo las cosas incorrectamente pero creo yo que usar un lente de contacto yo he visto pacientes que tienen 10 15 20 años yo empecé a colocar lentes de contacto estoy hablando de los años 1982 83 y crean que a largo plazo todos los lentes de contacto se proteinizan los problemas intolerancia y en el geratochorno sabemos que incluso algunos de ellos pueden empeorar la progresión así que yo de entrada no pongo un lente de contacto si el paciente tiene buena visión con anteojos mejor de 20 40 yo le pongo anteojos si el paciente está por menos de 20 40 pero no el paciente se decide por un segmento corneal y ya está estable y ya está estable porque el problema es para mí del lente de contacto que no lo voy a poner en un paciente que tiene el riesgo de progresión porque el lente de contacto no me estabiliza la enfermedad se lo voy a colocar cuando ya ese paciente se estabilizó o ya tiene un procedimiento previo es más o menos la forma como yo manejo lo que son los lentes de contacto claves gracias ¿se puede? buenas noches ¿qué tal doctor Rudy? nada más quería comentar con ustedes un par de detalles bueno yo sí uso mucho los lentes esclerales pero sobre todo en casos avanzados generalmente para la corrección óptica en queratocono iniciamos si el paciente tiene una buena agudeza visual como bien menciona el doctor Rudy podemos dejar un lente aéreo si no es suficiente la visión podemos pasar un lente de contacto blando tórico para que nos corrija el astigmatismo si este ya no es suficiente pasamos a un lente de contacto rígido gas permeable y cuando este ya no se tolera o la visión no es buena aún con el lente de contacto rígido migramos a un lente escleral también el costo beneficio un lente escleral cuesta cuatro veces lo que un lente de contacto rígido gas permeable entonces iniciar de entrada con un lente de contacto escleral pues no es lo más económico para el paciente y si podemos obtener una buena visión y buena tolerancia con un lente aéreo con un lente de armazón debemos probarlo recuerden que generalmente el keratocono es asimétrico entonces si hay una gran anisometropía un cilindro de cuatro dioptrías y en el otro un cilindro de uno muy probablemente el paciente no tolere un lente aéreo y podemos utilizar un lente de contacto en el ojo que tiene la mayor graduación y dejar lente aéreo en el ojo con menor progresión algo que también deben buscar clínicamente que no vi que alguien lo mencionara en la lámpara de hendidura en casos iniciales el aumento de la trama nerviosa también lo podemos encontrar antes de encontrar signos de un keratocono más avanzado como puede ser un anillo de Fleischer o estrías de Bo entonces más que veamos un adelgazamiento clínicamente en la lámpara buscar un aumento en la trama nerviosa y siempre que haya un paciente con keratocono dejar al menos lubricante darle indicación de no frotar los ojos y descartar que haya algún padecimiento alérgico asociado que nos pueda condicionar este frotamiento constante que sea asociado a ese estímulo mecánico como uno de los factores principales para el desarrollo y progresión del keratocono y si bien como mencionaba el doctor Rudy el hecho de que sean pacientes más jóvenes siempre consideremos que cuanto menor edad tiene el paciente el riesgo de progresión es mayor y si tenemos algún otro factor condicionante como es una conjuntivitis alérgica o antecedentes heredofamiliares de ya pacientes un papá o mamá con trasplante por keratocono el riesgo de que el keratocono en el niño progrese es mucho mayor creo que ya está aquí mi comentario saludos no está bien yo creo que es muy buen comentario doctora yo insisto con la cosa del ente contacto lo siguiente yo he visto tantos tantos problemas a largo plazo por lentes de contacto de todos los tipos desde lo que son blandos desde lo que son rígidos lo que son semi los esclerales y realmente los semi esclerales y los esclerales principalmente son los que más he visto que se adaptan mejor los pacientes independientemente del estadio pero insisto yo no voy a poner un ente de contacto en un paciente que está en edad de progresión o que está progresando ¿por qué? porque realmente el ente de contacto no va a estabilizar la enfermedad la va a empeorar voy a pensar primero en un procedimiento que me regresione la enfermedad o que me la estabilice como primera medida segundo si ya logré mejorar lo que es la morfología de la córnea he bajado las aberraciones el paciente se va a sentir confortable con el ente de contacto tengo algunos pacientes que ahí es donde se los indico pero ya con estabilidad de la córnea y porque con el anteojo no logran la mejor agudeza visual y cuando yo les planteaba a las personas mayores nos olvidamos de que existen mayores que tienen 60, 70, 80 años que tienen queratocono que han usado lentes de contacto toda la vida o que no los han usado y que de repente los llegan con catarata y nos enfrentamos que opero la catarata o opero el queratocono que le está quitando más visión el queratocono o la catarata entonces en este caso pues por ejemplo tengo una paciente un paciente recién visto hace poquito con una agudeza visual de percepción de luz y colores una catarata densa le hacemos la topografía y típica de paciente queratocono que toda la vida ha tenido queratocono pero viene la historia la historia interesante de la paciente que ella en teoría se mantenía razonablemente bien hasta que desarrolla catarata entonces en ese caso yo priorizo lo que es la cirugía de catarata y posteriormente si es necesario yo voy a manejar lo que es la aberración corneal dependiendo del estadio del paciente si el paciente tiene lentes de contacto rígidos o gas permeables bueno rígidos o gas permeables o bien semiesclerales o esclerales si desarrolla catarata y el paciente es muy tolerable de sus lentes de contacto pues no únicamente quito la catarata para que mejore visión y que continúe con sus lentes de contacto pero si el paciente definitivamente tiene una historia más larga de disminución de la agudeza visual que se empeoró un poco con la catarata yo voy a manejar primero lo que es la cornea y posteriormente voy a operar ese paciente de catarata para mejorar la visión moderada que está quitando la catarata porque sé que históricamente por lo que refiere el paciente el queratocono ha sido la principal causa de mala visión esto es como luego para ese grupo de pacientes porque lo vamos a enfrentar y lamentablemente cuando los tenemos en ese momento no sabemos exactamente cómo manejarlo pero es un grupo de pacientes que nos hemos olvidado un poquito porque le hemos dado una prioridad al niño que evoluciona en lo que es el queratocono así que solamente como parte final y de ahí por lo demás pues yo creo que fue una excelente presentación de queratocono al doctor Busto a la autora también realmente excelentes participaciones créanme que es una responsabilidad grande para los pediatras para los oftalmólogos pediatras el hecho de empujarnos para que realmente o que hayan más oftalmólogos pediatras en Guatemala habrán por lo más para una población de 18 millones de habitantes no creo que hayan más de 5 oftalmólogos pediatras y los 5 oftalmólogos pediatras están en la capital y el 80% de la población está en el área rural entonces realmente es un problema mayúsculo porque no existen los médicos que se dediquen a valorar a los niños y esta es una enfermedad para mí que debería de tener un perfil muy alto de atención así que creo yo que creo que es bueno para llamarnos la atención que le dediquemos más tiempo a los niños que los oftalmólogos pediatras nos ayuden un poquito a que realmente todos los oftalmólogos podamos hacer algo más por la población pediátrica porque realmente es una enfermedad que es triste hacer un trasplante de córnea simple y sencillamente porque no se hizo un diagnóstico temprano no se hizo el tratamiento apropiado para parar la progresión quizás como conclusión con respecto a lo que es la colocación de segmentos estaban poniéndolos con femto segundo y hablaba con el doctor Tamayo de Colombia hace algunos años y él solo los coloca con femto creo que incluso en Colombia hablaban de que colocarlos manualmente era diatrogenia para ellos yo en Guatemala yo diría que el noventa y cinco por ciento de los segmentos que estoy colocando desde hace muchos años realmente los pongo manuales he puesto con femto segundos son mucho más rápidos tal vez no tanto como quince minutos son cuatro segundos de femto segundo y tal vez un minuto de colocarlos yo diría que dos minutos tarda la cirugía en sí entonces realmente es una cirugía muy rápida muy predecible pero mucho de más alto costo para muchos pacientes por lo tanto yo lo sigo haciendo manuales he tenido un par de complicaciones una perforación y una córnea que fue un poquito superficial realmente el problema mayor es cuando uno no hace una buena giratoria de la mano que es importante para esto es la vesclave y lo otro recordémonos que la córnea es más densa más sólida en la tercera superficial y es mucho más blanda en la parte profunda por lo tanto si estamos haciendo mucho esfuerzo por colocar un segmento corneal estamos por arriba del 50% del grosor si a la hora de cuando lo vamos al 80% y nos vamos moderadamente suave no digo como mantequilla pero nos vamos moderadamente suave estamos exactamente en la profundidad apropiada y eso es clave con lo que corresponde a lo que es la colocación de los segmentos corneales por lo tanto los que quieran colocarlo manualmente mi sugerencia creo que el doctor Ferrara también lo manifestaba igual lo podemos hacer manual o lo podemos hacer con femto depende de la situación económica de un paciente muchas gracias de veras por la atención por el tiempo y felicitarlos a todos por este tipo de conferencias a que las organizan al doctor Busto pues un saludo hasta Argentina las doctoras y todo con mucho cariño aquí desde Guatemala les deseo de veras la mejor de las noches gracias igualmente gracias doctor gracias doctor buenas noches y felicidades feliz noche gracias que Dios le bendiga gracias gracias felicidades a los ponentes gracias adiós gracias felicidades buenas noches a todos gracias hasta luego gracias gracias feliz noche que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga Miranda la mandé los residentes que quedan conmigo un rato mucho tiempo pues super excelente gracias felicidades gracias a todos bonita noche saludos doctor Rudy un abrazo igual feliz noche gracias doctor Gustavo que Dios le bendiga gracias a todos gracias doctor feliz noche todavía hay mucha gente que quien sabe quiénes son los presento doctor que güey que los introduzco los que no son que los presenta en idioma magia chingados dices ¿quién es el instituto GAU Mayito ¿no? Mario corre a todos tú puedes sacarnos a todos a los que no no deben de estar ya no sé si es Mayito o es Panchito ¿quién es Pancho? Francisco Carlos el Frankie ah el Frankie Franks Franks listo Miranda saca todos lo ideal sería cerrar la sesión si no se va a quedar grabado ¿no? pues sí mejor hay que cerrarla y volvemos a entrar ¿no? pero igual no se empieza ahora automáticamente bueno igual la corta para subirla mejor vamos a cerrarla y ya nos metemos otra vez ok vamos gracias